Nacimos con el corazón Justo hecho a la medida Estarás solo en mí si tú quieres Hasta que Dios lo decida Si vivo es por tu gran amor Y tu alma me da la fuerza La vida empezó para mí Al sentir el calor de tu pieza Tantas horas de soledad Llenas de llanto y tristeza Mas ahora te tengo en mí Nuestra historia recién comienza Desde mi vida que te conocí La sonrisa ha vuelto a mis labios Y ahora es todo mi amor para ti Quiero estar para siempre en tus brazos Y ahora es todo mi amor Si vivo es por tu gran amor Y tu alma me da la fuerza La vida empezó para mí Al sentir el calor de tu pieza Tantas horas de soledad Llenas de soledad Llenas de llanto y tristeza Más ahora te tengo en mí Nuestra historia recién comienza Nuestra historia recién comienza Desde el día que te conocí La sonrisa ha vuelto a mis labios Y ahora es todo mi amor para ti Quiero estar para siempre en tus brazos En tus brazos En tus brazos En tus brazos Gracias.